Hola a todos, bienvenidos una vez más a este Spawn, hace muchísimo tiempo que no grabo un video de Dota para el canal Muchísimos equipos han cambiado, muchísimos en cuanto al metagame Y los torneos me imagino que hay hasta héroes nuevos que yo ni siquiera conozco Navi ya no tiene el mismo roster, pero bueno vamos a ver este juego de Allianz Vamos a estar viendo a Viserback, Crystal Maiden, Rubik, Queen of Pain y Batrider en contra de Chain, Shadowfin, Juggernaut, Broomaster y Shadow Shaman De aquí solamente conozco a Loda, a EGM y a Ake, que está jugando a Crystal Maiden Tanto Queen of Pain como Batrider van a ser jugados por dos standings, Niqua y el otro que la verdad yo no lo conozco Vamos a ver quiénes son Pycat, que va a estar jugando entonces a Queen of Pain De aquí estoy bastante interesado por ver a EGM jugar a Rubik, como ustedes se acuerdan yo era jugador support Así que vamos a estar pendientes de él, aunque estos ítems no parecen muy... bueno no sé Si está bastante pobre, vamos a ver a Shaman con botas de primero, que tal Un Broomaster con un Stout Shield, a Juggernaut con Wards y el Shadow Shaman que lo jalaron Bueno aquí se encontraron a estos dos, como les dije tengo muchísimo tiempo sin jugar Dota Así que la mayoría de las veces va a estar perdido contra Kiernaut, y va a hacer el First Blood para caer Aunque Slark no va a poder escapar, pero se va a quedar así, va a quedar uno a uno Intercambiando entonces a Slark, que ese no era Slark, que ese era Bistro Back, nada huevo, nada Estoy, estoy clarito yo, yo no sé por qué Chen se está quedando tanto tiempo, yo no creo que tengan más chance de hacer absolutamente nada Y el Broomaster va a caer aquí dos kills para Dyer y ellos consiguieron el First Blood también en el Shadow Shaman Así que ventaja, no gigantesca, pero gran ventaja ahora para ellos desde el principio, en que siguen persiguiendo, yo no creo que... Que vayan a conseguir nada, Ake va a darle otro kill, vamos a balancear la cosa Wow, se escapó No, no se escapó nada Kill entonces para... Death is not the end, but it might as well Shadow Shaman, ni siquiera hacer leer los... los Kill Feeds Bueno, vamos a estar acostumbrándonos mientras que vamos a ver a... entonces al Standy Piecat que era el que estábamos hablando Que no lo conozco Pero mientras tanto, bueno, yo quiero ver... quiero acordarme cómo funcionan los... los Shards No siquiera sé cómo abrirlo Eh... ¿Cómo yo veo el oro? ¿Cómo yo veo quién? La diferencia... aquí está No vale, esto no es chico Un infierno Bueno, quiero ver la diferencia... aquí está... vale, oro por minuto Eh... Más 750 de diferencia tenían entonces Me imagino que... Al principio con... con el First Blood y el Kill que han tenido Hasta que... bueno, hasta que... Eh... Ake murió con Crystal Maren que balanceó un poquito la cosa Bueno, vamos a estar viendo entonces a Juggernaut En contra de Bad Rider Esto va a ser terrible para Relax En el equipo de LC Eh... nada fácil para él Eh... esta línea Lo más seguro es que necesita un poquito de support Y... este Bad Rider está siendo... Ayudado por... por Crystal Maiden Vamos a ver cuando vemos ese... ese Courier... eh... Volando, ya que ellos tienen bastante dinero Pero... si mal no recuerdo tienen un cooldown, ¿no? No puedes comprar el... el Courier Volador inmediatamente Shadow... Shadowfin teniendo problemas Entonces es que en medio, vamos a ver cuantos... Las... dos Las Hits... no puede ser Wow... 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 Bueno, Fenja tiene... ehm... Nuntalium en botas y botellas... Minuto 2 Ella consiguió el... el... el primer Kill Pronto voy a acordarme... Ok, Kills... Consiguió los dos Kills de... de... Chavo, vamos a conseguir el... Que la cuenta normal... Con Shadowfin en medio PyCat O sea que yo con... Me estoy confundiendo con PyCat... el... 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 suizo Creo que él es suizo Pero este no es... El que yo creo que... que es Yo no lo conozco, pero está jugando espectacular Consiguió ya dos Kills, consiguió First Blood Otro Kill... Y... aquí hay un Kill entonces en medio Nada que hacer para Shadow... eh... Para Shadowfin Mira eso Creo que consiguió un... un... Un Kill con el Raze Eh... Raze Band... Y... Más nada para él cuando vemos aquí en... En la línea de abajo Un poco de rotaciones Yo ni siquiera sé si hay ítems nuevos Imagínense ustedes ¿Qué ropa es esta? Este carajo parece... parece Slark Eh... este... Bristleback Ajá, me da la rotación de... De... El C... Yo pensé que esto no se podía hacer Vean desde la... Desde la... Parte de abajo Como le hace daño con las... Con las... Con las Kills Y bueno... El Kill entonces... Para Brumaz Y Chen... Bueno... haciendo de las suyas ahí Con esa rotación 3... A 3... Hasta ahora va el... 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 El juego... La línea de arriba estamos igual El... Juggernaut con... 16 last hits Le está yendo... Super bien en comparación con... No a comparación... Por lo menos a... A diferencia que... A... A lo que yo me esperaba a Crystal Maiden Están consiguiendo... Grants Bonus... Goal and Experience... No lo va a agarrar... Le va a dejar la botella... Ah no... Mentira... Vean... Vean... ¿Qué tal? Le da la botella... Se cura un poquito... Y ahora... El Kill en contra del Shadowfin en medio... Este es uno de los problemas del Shadowfin... Por lo menos... El Shadowfin que yo recuerdo... Hace... Un año... Que... Es super fácil de gankear... Es super fácil de matar... Por supuesto lo bueno... Es que... Aquí viene Queen of Pain a la línea de arriba... Imagina que ya va a tratar de conseguir un Kill... Aunque no tienen... Firefly... ¿Cómo se llama el poder? No es necesario... Queen of Pain... Haciendo... Desastres... A ver... Cuantos kills... Tiene ella... Cuatro kills... Eh... Y... Está creciendo... Muchísimo... Para Ladyfm... Me atrevería a decir que... Que... Él si tiene un mejor Ladyfm... Con... Shadowfin... Eh... Brumaces... Pero la verdad es que si... Este equipo... Este equipo... Este juego se acaba en... Veinte, treinta minutos... Eh... No tiene nada que hacer... Si... Si Allianz... Bueno... Nosotros conocemos Allianz... Allianz es un tremendo equipo... Si ellos... Terminan de empujar las líneas... Y... Y... Acaban el juego temprano... No tiene nada que hacer... El sí... Eh... Shadowfin se puede recuperar... Esto no es... Para... Preocuparse... Aquí ya vemos... Como le... Le están stackeando... No sé si él les stackeó el mismo... Una script... Si él va a recuperarse aquí... Poco a poco... Y... Y eso es uno de las... No sé... Ahorita acabé de decir que... Uno de los problemas de Shadowfin es que... Demasiado fácil de gankear... Y más fácil... Demasiado fácil de... De... De sacar ventajas... Si sabe jugar en contra él al principio... Pero este es otro... De las cosas positivas... O esto es una de las cosas positivas de él... Que... Que puede farmear... Bastante rápido... Con... Con sus... Races... No sé cómo se dirá eso en español... Eh... Pero... Queen of Pain... Bueno... Queen of Pain también tiene AOE... Queen of Pain también tiene... Una manera súper fácil de... De... Farmear... Y bueno... Y si... Si llega a armarse... Una Ganyms... Eh... Con un cooldown... Como de 40 segundos en el ulti... Va a ser... Es que... Que tal... Que me acuerdo de los cooldowns y todo... Vamos aquí en... Top... Otro gank para el Juggernaut... Y... Y... ¡Wow! No... Extra crispy... Y bueno... Error allí de parte de... 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 Juggernaut... Que tuvo poder ser... Trasportado muchísimo antes de... De que se le acabara el tiempo en... En... En el spin... No sé qué puede haber pasado... Para que... El... El... El TP en... Cooldown... No... La verdad no lo creo... Shadowfin... Mientras tanto tratando de recuperar... Se va a ir por... Eh... Power Threads... O para... Pero está cuesta arriba... Brewmaster está bastante cerca de su... Blink Tiger... Esta ahora... Eh... Por lo menos los... La... La secuencia... Perdón... La secuencia de items... Parece ser la misma de la que... De la que... Yo recuerdo... Shadow Shaman... Jugando support... Está haciendo algunos pulls... Y consiguiéndole... Un poquito de farm... Para Brewmaster... Aunque... Eh... Miren... Miren esto... Miren esto... Miren esto... Ustedes se acuerdan como comenzó... Shadowfin... Eh... Con... Dos muertes en la línea... Creo que... Era 14... Eh... Kills... O Crip Kills... Eh... Para... Queen of Pain... Y él tenía solamente... Solamente dos... Y aunque aquí... El... El... Gang de Queen of Pain... Tratando de matar ese... A ese... A ese Courier... Y la estaban esperando... Los tres héroes de... De... De Radiant... Estaban esperándola para... Para... Para el Gang Crystal Maiden... Y está consiguiendose aquí a... A Shem... Pero decide... Echarse para atrás... No van a enfrentarse... A tres Krips... Y tres héroes... En... Terreno de enemigos... Que consiguieron una bastante buena... Eh... La guarda aquí para... 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 Para ver si siguen entonces... Con la presión en contra de Shadowfin... Bueno, pero lo que les estaba diciendo... Vean la Shadowfin... 47... No puede ser... Impresionante la manera de recuperarse... Con... Miren... Más stacks todavía... Tiene 49... Last Hits... Eh... A comparación de 48... Queen of Pain... Por supuesto... Queen of Pain... Está jugando... Mucho más... Que un Ganker... Tiene 4 kills... Y... Una asistencia... Mientras que vemos aquí... Entonces en la línea de... Bottom... Consiguieron... El... Quieren encontrar... Quieren encontrar... Quieren encontrar... Quieren encontrar... Coño no... Vale... Estoy muy lento... Estoy muy lento... Creo que Shen lo consiguió... Creo que Spartan... Lo consiguió... Hablando de eso... No hemos hablado de... Blink Diver... Para... Para... Para Badrider... No... Todavía no... Todavía no tienen... Y... Shaman se lo va a conseguir... Aquí de frente... No... 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 Gran kill allí... Yo creo que... No van a poder conseguir... Eh... A... A... A Badrider... Quien se va a... Firefly... No... No... Estable... No... Menos perdido... De lo que... De lo que... Se... Wow... Mira la animación... De un PP... Son animación... ¿Por qué? Por... Por... Por el arcana... Se ve... Del... Primera torre... Que pierde entonces... El equipo de Dyer... Ventaja... para... wow miren la diferencia, miren la diferencia tan grande esta que fue? fue un kill, relax, journey, disorder tower miren la diferencia, bueno obviamente que fueron unos kills y la torre también afecta como se recuperaron bastante parejo la partida hasta ahora Shadowfin haciendo un trabajo excepcional recuperándose allí hablemos de ellos Kacer del equipo LC quisiera saber que significa LC me hizo gustado que... haber averiguado un poquito de ellos antes de comentar la partida en Brewmaster o con Brewmaster tenemos a Amadar jugando a Chen está ese es a Spartan vamos a llamarlo Spartan solamente Shadow Shaman llamémoslo wow Skansk 224 está muy complicado el nombre y los dos bueno los dos standings de de alianz o por lo menos los dos standings que están jugando con alianz ahorita que era Pycat y el señor enigua con Batrider vamos a ver este enfrentamiento yo no creo que wow Batrider no se esperaba encontrarse en todo el equipo de río en el río chien va a caer de todas maneras Brewmaster castiando ese ultimate wow no se que te voy a escapar y el Shadowfin es en una posición que que donde esta Brewmaster con su blindario pero no hay manera de la que se escapa en combinación con el slow de Bristleback en Queen of Spain era bien difícil que se puedan escapar el Shadowfin ahí asustándolos con el eh con su walkman Wrecking 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 of Soul si no se quiere hacer pronunciar esto ehm cast delay 1.67 reducción de movimiento 25% reducción de daño 50% yo creo que esta bastante parecido a como estaba antes no le han cambiado mucho bueno vamos a ver como estan yendo los supports a cada uno de los equipos esto nos va a dar una mejor una idea mas clara de como le esta yendo a ellos eh tranquil boots para Crystal Maiden y arcan boots para para EGM bastante bien yo diria eh a estas alturas del partido 13 minutos dentro de la partida esto es lo que tu necesitas miran ahí EGM con 1080 en el banco llamemos eso banco muy cerca de la bling dagger después de que el tenga bling dagger va a ser eh el héroe en cuanto a a a eficiencia o productividad wow quizás me capturara de una pain yo no se que intentan hacer ellos ahí no 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 entendí bien que cual era el plan tratando de 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 matar pero le sale bastante mal Shadowfin otra vez cae eh tres veces ha muerto ya consiguió un solo kick la torre de medio caer para Allianz llevan dos torres perdidas de parte de Radiance y una sola torre ellos han perdido así que un poco de ventaja para Allianz yo creo que están jugando mejor en general Queen of Pain tiene o está muy cerca a Swag Games demasiado mejor dicho ya lo tiene y de aquí en adelante yo creo que debería estar buscando entonces por un eh por un Chipstick por un Hex y después de allí yo creo que wow no se que es demasiado demasiado que es demasiado que podría encontrar un Shadowfin por perdido o sea que ellos saben que ellos están aquí en Rusia pero ellos no saben o si o si saben Firefly Blink no puedo agarrar a nadie ahí ahí hay 4 que se han completamente destruido Neekua finalmente agarró uno de ellos a 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 y y y un a 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 Yo creo que lo único que me he estado decepcionado de cómo ha jugado en todo el juego es el señor Rialax 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 Ya no sé qué nombre él quiere usar o no Mientras tanto tenemos a Vladimirs para Brewmaster Shadowfin todavía bloqueando la Hitch Nunca es malo Nunca es malo lo que ha querido que cierro con su blindar Haste en bottom Y el X todo es intacto con Eos Wow Está súper interesante el Eos Scepter de Shadowfin No entiendo si hay alguna interacción en el juego que yo no conozco Y que hace que Eos sea bastante eficiente Pero lo único que me dice esto es que no está jugando a hacer super hard carry Y yo creo que eso es exactamente lo que ellos necesitan Brewmaster con Brain Dagger y ítems que le den ahora no va a ser Wow Y a ver no se queda fuera del Smoke por supuesto Van a tratar de conseguir a Queen of Pain aquí en top Quien no creo que se deje Si exacto Esto es relativamente fácil leer que el Smoke Smoke Iba a venir Hablemos de visión Eh La visión hasta ahora Ha sido Bastante buena por parte de Alien Creo que eso se traduce a Wow Queen of Pain yo juraba que se había ido y que no lo iban a conseguir con el Smoke De alguna manera creo que se retrocedió Esto no lo consiguió Esto no lo consiguió Y bueno van a procesar a cambiar torres aquí Madre si Ok Consigue la quita aquí en esta torre Aunque el si está tratando de conseguir las dos por la segunda torre Gradient Bottom Tower ha caído Y con el último de Shadow Shadow lo van a conseguir sin ningún problema El juego está bueno hasta ahora Yo creo que los dos equipos se están dando cuenta de De la situación y están tratando de De Si al caso recuperar ventaja Eh De tomar Como que Momentum Y terminar el juego por parte de Alien Y si yo creo que Está haciendo lo que debería hacer Tratar de mantenerse vivos Y tratar de De conseguir un pick Que fue a Queen of Pain Consideran un top Y traducirlo en dos torres Así que Súper Súper bien Les fue con Con su Con su Smoke Y ese gank En la línea arriba Quería ver los ítems de Rizzback What? Veinte minutos sin Yo pensé que él estaba jugando Más como un Farming Role Bueno, tiene BKB Casi listo Eh Para Rizzback Cuando él ya tenga su Vanguard listo Y BKB Va a ser difícil Frenarlo Va a tomar bastante tiempo Para matarlo a él Ah Ya vimos O estábamos discutiendo Los dos supports De Allianz ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Bad Rider Con su Blink Dagger Y más nada Yo creo que tiene algo más en el top BKB ¿No? Casi BKB Ok Y Queen of Pain ¿Quién está? Ahorrando Dos mil cien No sé para qué Segunda torre En la línea de medio Que va a intentar él Si conseguir Muchísimas Kips A ver si tiene un troll Y dos centauros El señor Relax Que hasta ahora Hasta ahora está jugando bien Eh Hasta ahora me ha gustado Como juega Como les dije Lo único que no me ha convencido mucho es Juggernaut De repente No lo siento Chen Spartan Relaxes Juggernaut Que es el único que no me ha convencido Como ha jugado De repente esta partida No es la mejor partida Que él ha jugado Pero de repente es un buen jugador La verdad es que no lo conozco Como les dije Quisiera averiguar Ni siquiera sé de dónde son ellos Eh Madara Madara Relax Spartan La verdad es que nunca he escuchado de ellos Mad Rider Lo consiguieron en el medio Ni siquiera vi Cómo fue eso Y esto se va a traducir en la segunda torre De la línea de medio La línea de medio La tier 2 Eh Torre de alianza Va a caer Lo más seguro Wow Guau Queen of Fale La escapó De casi nada Acabé Para Shadow Shaman Y además Y otro también A Ake Wow Rubik Y Loda también Lo va a quedar entonces La torre Con ese Con ese Rizzle Pack Y esto se va a traducir En No Yo no creo que van a conseguir La segunda torre Pero esta torre es fácil Yo creo que si la línea estuviese un poquito Deja 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 Veamos lo que yo estaba diciendo 150 Last hits Para Ah Para Keisel Para Shelfink Y hasta ahora su De alguna manera su Eulskipter Y de que a ver Le está funcionando Yo no sé si él lo está usando Para contrarrestar el El lazo de De Badrider Creo que tengo que prestar Un poquito más atención Para ver que es Lo que él está Haciendo con ese Eulskipter Como lo está utilizando Y aprender un poco de esto Esto Eh Chan ya tenía listo sus Mekhams Y le falta relativamente poco Para el Eh Para la Ganyms Cuando digo poco Son 3.000 de oro La Osea Por lo menos Brewmaster Eh 1400 Acaba de comprar su Ya va No quiero revisar Tengo que recordarme el nombre Antes de que llegue el corriero a él Eh Plate Mail El Para comprar su Assault Quirass Ya ni siquiera me acuerdo estos nombres De los ítems Eh Bueno como les dije Ni siquiera me acuerdo si hay Eh Algún ítem nuevo Vamos a ver la tienda Upgrades Y vamos a A perseguir a A Shadowfin Mientras que trato de ver Los Los items Si hay un ítem nuevo Ah Yo lo había leído Es un Una combinación O una combinación no Una Upgrade Como se dice Upgrade Un Una mejora De Vanguard Y Creo que tiene esto un activo Vamos a ver Aquí en la línea de debajo Batrider Se llevó a Jovernot Y lamentablemente Eso no lo llevó 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 Ake va a caer Wow Y miren a Pykat escondiéndose Los dos Stannis EGM También va a caer Y aquí vemos a Pykat escondido Entonces Combatrider pero se acaba de escapar La tercera O mejor dicho Tier 2 De la línea de abajo Para Alliance También va a caer Vean como le dieron la vuelta A A la partida Súper Súper loco Para ser honesto Wow Debe haber Activado 10 segundos debe caer Para acabar Vale la pena Yo creo que Si vale la pena Para no No morir Pero no vale la pena Haberse arriesgado Y haber salido así Yo creo que estaba sola Y Queen of Pain Y no iba a poder hacer absolutamente nada Para defender su torre Yo creo que debió haber dejado Perder la torre Y no Y no perder 10 segundos Eh Debe caer Rubik Millonario Millonario Blink Dagger Arkhan Eh Y Point Booster Que hace Que hace Para el contenido De De Rubik No tengo ni la menor idea Duración Sceptic Cooldown Dos segundos Ah eso Lo que hace Dos segundos de cooldown En el ultimate de Rubik Cuando tiene Eh A Ganims Y Roshan Va a caer entonces Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Para Para Radiant Roshan ¿Qué es Radiant? ¿Qué es Radiant? Con el Con el Con el AX Eh Ellos deben de saber Más que yo La verdad es que yo no entiendo Como Como ese Euse En Shadowfin Les ayuda tanto Lo que yo estaba pensando Es que bueno si es Ah ¿Será que el Euse Se acerca Y lanza ultimate Al lado de ellos? Ah Mientras eso me parece Relativamente barato Loda Va a caer en Tres segundos Wow Yo no puedo creer Que Alianz va a perder Esta partida Bueno lo que Lo que les iba a decir Que el principio De la partida Yo pensé que Alianz Iba a ganar Comodo Iba a ganar Iba a ganar Super fácil Y Dios No por Por lo menos Llevaron a A A A Lo que vamos a hacer En esa En esa En esa Vamos compadre Vamos compadre Por lo menos conseguí un kill ¿Cuánto kill lleva él? Uno carajo No me lo van a dejar Que va a ser el segundo Vale Con su Su build De velocidad Un manta Facebook Y más compañeros Wow Wow Cómo no murió ese loco Vale Vean cómo usó La Magic Wand La Magic Wand Esta full Ya no sé si yo las he dicho Antes a ustedes En el PyCut Casi consiguieron Casi consiguieron Que era ahí Fácilito Eh Yo no sé si les había Si les había comentado EGM es uno de mis De mis Suports Jugadores Favoritos Tremendo jugador Y bueno Ya estaban viendo ahí Como Como es huella Y Las clases de jugadas Relax tratando de conseguir Un poquito más de farm Le está yendo bien Yo no sé por qué Yo hablé Mal de él Al principio De la partida Si ha muerto dos veces Pero tiene ocho asistencias Por lo menos Tiene ocho asistencias Y un kill Eh 150 Last hits Sack Ahorita Y bueno entonces Quedan y cuatro Tremendos Y en el Shadow Vean cómo se Ah se salvó ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es cómo se usa He was a skeptic Entonces No sé Y aquí Madara Fallando ese Fallando ese 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 Dudink Underclap Ah Santo Que hable bien Si se va a matar BKB entonces para BKB para Shadow King Y ninguno de los dos va a morir Pero Rui cayó Lo más seguro Es que Este será Rax Para El equipo de LC Que ya les dije Que ya les dije Están jugando más de ellos Pero todos jugaron Jugaron súper bien Eh Esa El 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 Offlane Les fuso Que Estuvo muy bien Con los kills Pero estaba súper bien Shadow Shaman Shadow Finn Le fue En teoría De la misma manera Le fue mal Con los last hits Relativamente bien Pero mal Con los kills Estuvo muriendo bastante Él en esa línea de medias Pero se recuperaron impresionantes De la misma manera Que Shadow Finn Shadowfin va a recoger después de de su WKB bueno aquí tiene un será que esto que es un Skari manta bueno me parece interesante por eso porque como le dije el Eos yo no lo no lo entiendo muy bien de repente es para hacer lo que le está diciendo levantas al enemigo y casteas el ultimate entonces cuando caen reciben el máximo daño del ultimate y de repente puedes matar bueno yo creo que si puede ser eso si tu agarras a Rubik o a Crystal Maiden yo creo que lo puedes matar casi de un solo con el ultimate y si tienes si tienes blink dagger puedes perseguir a tu Fain así que no es ni tan malo ideal lo único malo es eso que contra héroes que cargan blink dagger así como como no sé Rubik o Bad Rider o una Fain que puede blinquear cuando casteas el Eos le das tiempo a que pasa el cooldown y cuando apenas se les quita el efecto del Eos Scepter ellos solamente blinquean y se alejan de de ti vamos a revisar entonces los supports de parte del si Sharo Shaman tiene todo el dinero en el mundo Ganyms Blink Dagger y Arcan y Arcan eboots como se dice eso Arcane Arcane Boots Shen tiene su Mechams bastante cerca de 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 la Ganyms bueno y aquí vemos la Fain con ese 40 segundos de ultimate limpiando la ola de creeps wow relax consiguiendo todos los kills del mundo conseguí un kill en Bad Rider y Ruik murió también allí Bad Rider esforzado entonces al buyback yo no creo que hay nada que hacer por favor de alliance para defender esta Rax en el medio la verdad no me esperaba esto Bad Rider ahí fuera de posición pero lo que la está diciendo yo no creo que haya mucho que hacer mejor dicho nada habrá que hacer para defender las manos bueno para defender los Rax bueno Rax jajaja 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 se acabó el juego no hay nada que hacer eh voy a averiguar más de de Rax voy a ver si si por de mañana voy a subir otro video de de este equipo quiero ver que tal juegan eh la verdad fue que yo elegí esta partida esta partida por por Allianz porque ellos eran los los campeones del del 2013 imagínense ustedes estamos en el 2015 ya y pensé que iban a a ganar ellos pensé que los conocía iba a hacer una partida buena fue una partida buena pero por parte de él de ellos para ver que que podemos aprender y nos vemos en el siguiente video voy a intentar voy a intentar subir un video diario de ahora en adelante vamos a ver que tal me va con eso vamos a ver